... Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión, en este domingo 19 de junio, para tratar sobre un tema que ha generado bastante polémica en el país, las reformas tributarias, yo titulé en uno de mis artículos en el diario El Telégrafo, reformas tributarias, dos puntos, un pasito para adelante, un pasito para atrás, y es que nos llamó la atención, nos llamó la atención porque se las anunciaron, y nos llamó la atención que luego algunas están en suspenso y otras a lo mejor se corrigen, pero en todo caso, para que nos aclaren y que ustedes, los televidentes, la ciudadanía ecuatoriana, sepa a qué atenerse, hemos invitado a las autoridades del gobierno, a la ministra coordinadora de la producción, Nathalie Selly, al economista Carlos Marx Carrasco, director del SRI, para que participen en un panel, conjuntamente con uno de los analistas económicos de mayor prestigio y de reconocimiento nacional e internacional en el país, Walter Spurrier, y a un representante del sector productivo de la Cámara de Industriales de Guayaquil, el ingeniero Francisco Alarcón, así que les doy la bienvenida, Nathalie Selly, Carlos Marx Carrasco, Walter Spurrier, Francisco Alarcón, recordando que es 19 de junio y por cierto en la tarde, al mediodía, esperemos que Gane Melec sea campeón y que el presidente también pueda tener un mejor ánimo y a lo mejor lo sorprende, mi querido Francisco Alarcón, también a usted, pero en todo caso, queridos amigos, veamos una inquietud que se plantea el pueblo ecuatoriano, algunos analistas y algunos sectores de opinión dicen, este gobierno ha sido el de los mayores ingresos de petróleo, pero sin embargo de aquello ha generado con esta, sería la novena reforma en menos de cuatro años, para entender un poco sobre el contexto en que se ha movido el gobierno, el actual régimen, veamos un análisis que le hemos preparado para beneficio de ustedes y regresamos a desfrozar todas las inquietudes que ustedes tengan, veamos. El petróleo es el principal rubro de la economía de nuestro país, el presidente Rafael Correa ha defendido el cambio en el manejo del sector petrolero, aunque hay quienes cuestionan estos cambios. Se ha debilitado a la empresa estatal a través de diversas figuras. Lo positivo, el manejo del bloque 15, que pese a que los agoreros decían que Petroecuador o Petroamazonas no podía manejar el bloque 15, lo ha hecho mejor que el occidental. Las cifras señalan que el Ecuador recibe unos 10 mil millones de dólares por la venta de petróleo en mercados internacionales, pero alrededor de la mitad de estos recursos los utiliza para la compra de derivados y otros gastos. Seguimos dependiendo de la importación de productos derivados, es decir, no se ha incrementado la capacidad de refinación del Estado. No obstante, el gobierno ha manifestado su prioridad por la atención a la deuda social, que en el 2010 superó los 5 mil millones de dólares, al igual que la inversión pública. Por otra parte, durante el gobierno del presidente Correa, han habido al menos cuatro reformas de tipo tributario. Cuando usted tiene cada seis meses una reforma tributaria, lo que causa realmente es un poco de temor en cuanto a lo que es futuro. Yo creo que eso le hace mucho daño al gobierno. La última propuesta que aún está en análisis ha provocado la reacción de varios sectores. En forma directa, afectando al ingreso. Y el otro es vía inflación, porque todos los impuestos son inflacionarios. Pero también existen propuestas. Que vayan arrebelliéndose poco a poco los subsidios. El gas tiene un 80% de subsidio, la gasolina un 200%. Es una forma solapada de cobrarnos el dinero que no nos pueden cobrar a través de los combustibles. La meta del servicio de rentas internas es incrementar la recaudación tributaria, que en el 2010 alcanzó los 7.860 millones de dólares, y en lo que va de este año, entre enero y mayo, supera los 4.000 millones. Mientras que en el 2006, este ingreso fue de 4.600 millones de dólares. Si es que la correlación de fuerzas políticas favorece a los más amplios sectores, la política tributaria favorecerá precisamente, complementada con la política fiscal, a los más amplios sectores. Entre tanto, muchos han cuestionado el elevado gasto público durante el mandato del presidente Correa, el mismo que superaría los 70.000 millones de dólares. Después de 30 años de tener unas carreteras de aperro, hoy tenemos buenas carreteras, y que hay inversión pública, que hay inversión en tecnología. Hay entidades como el Registro Civil, como los correos del Ecuador, como el propio SDI, que da gusto uno entrar, porque hay una tensión que se ve ya que estamos en el siglo XXI. Pero, lastimosamente, el dinero no puede estar guardado para pagar solamente deuda externa. El gobierno ha implementado acciones que apuntan a mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres, así, por ejemplo, incrementando el valor del bono de desarrollo humano y logrando iniciativas para la generación de empleo. En este último tema, en el 2010, la cifra de desempleo llegó al 5%, pero, por otra parte, ha impulsado el crédito productivo y de vivienda. Así creó el Banco del IES y ha dado prioridad para los pequeños productores y la pequeña y mediana industria. Para este año, el presidente Rafael Correa ha manifestado que nuevamente se buscará incrementar los recursos destinados a la inversión social. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este recuento en estos cuatro años al régimen. Bueno, las reglas del juego de Pulso Político. Minuto 30 cada uno y voy a comenzar con el sector oficial para que expliquen el porqué de la reforma, para que sean el analista económico y el representante del sector productivo que pregunten a ustedes, yo voy a administrar tan solo el tiempo, y que contraargumenten la exposición de estas medidas. Natalia y Celí, ¿por qué era necesaria la reforma, a pesar de todo lo que hemos escuchado en este recuento? Bueno, en primer lugar me gustaría empezar diciendo que creo que tenemos que tener una discusión seria acerca del tamaño del Estado, del tema del gasto público. Nosotros hicimos un análisis justamente comparativo, utilizando las cifras del Banco Mundial, medido de dos maneras. Uno, solamente el tema del gasto corriente, sueldos y salarios, y en ese sentido Ecuador, este es un análisis hecho por el Banco Mundial para todos los países de América Latina, Ecuador es el penúltimo país en términos de gasto corriente, es decir, tiene un gasto del 9.6%, solamente República Dominicana tiene un gasto menor de 7.6%. ¿9.6% en relación a qué? Al PIB, al Producto Interno Bruto. Ok, para dejarlo claro. Gracias, al Producto Interno Bruto. Si usted lo mira, ya incluyendo todo el tema de subsidios y transferencias, es decir, no solamente el gasto de sueldos y salarios, sino todo aquello que implica, digamos, también transferencias, entonces el gasto corriente se ubica en el 17.17% del PIB, pero lo supera ampliamente Brasil, Chile, Argentina. Es decir, yo creo que podemos ver la discusión de la calidad del gasto, y ahí el análisis tiene que hacerse sector por sector. Es decir, lo que quiero indicar es que relativamente el gasto público no es como se lo indica uno de los gastos más altos de América Latina. Luego, en el tema de los ingresos petroleros, hay que diferenciar los ingresos públicos y los privados. Y en los públicos, yo creo que lo que más nos ha ayudado, más allá de que el precio en algunos años ha sido sustancialmente alto y en otros ha bajado, como en el año 2009, es que se cambió la modalidad y se maximizó de alguna manera la renta que el Estado tenía en esos contratos. Obviamente eso, más la renegociación, tuvo implicaciones en la inversión privada en el sector petrolero. Y si ustedes analizan, en términos de producción, ya sumando la pública con la privada, porque esta última decayó. Y luego hay que ver todo el tema de cuánto, por cada dólar que ganamos adicionalmente en producción petrolero, cuánto gastamos en el tema. Con esa introducción. Voy ahora a donde Carlos Marca Rasco. La misma. ¿Por qué eran necesarias las reformas? Natalia, se le ha hecho una breve explicación del tamaño del Estado. Ya después, seguramente, Walter Spurrier y Francisco Larcón dirán algo al respecto. Pero, ¿por qué eran necesarias estas reformas tributarias? Y dos, darían la impresión que no han sido articuladas al interior del régimen. Carlos Marca Rasco. Gracias. Un gusto estar en este programa. Dos cuestiones. Primero, se habla de la novena reforma tributaria. La que sería la novena, ¿no? Porque no viene a estar aprobada. Sí, sí. La que sería la novena reforma tributaria. Yo estoy, pero en todo lado, diciendo de lo que se trata. Mire, ¿cuántas reformas tributarias que signifiquen? Porque eso es lo que preocupa, que signifique creación, aumento o eliminación de alguna válvula de escape tributario. ¿Cuántas? Tres. La de diciembre de 2007, la ley para la equidad tributaria. La de diciembre de 2009, en esta, por ejemplo, se elimina el sigilo bancario para fines tributarios. En esta, se establece impuesto a los dividendos, entre otras importantes medidas. Y en esa, se negó por parte de la Asamblea Nacional el capítulo del ICE. Y esta sería la tercera reforma tributaria. Porque, si me permite, la Constitución tiene los artículos 300 y 301, la ley de empresas públicas, la ley de hidrocarburos, etc. Y otras reformas que fueron pedidas, Nathalie coordinó algunas de ellas, pedidas por los sectores empresariales. Y el gobierno sensible como lo es, simplemente dio paso a aquellas reformas. Por lo tanto, acabemos esa suerte de mito. De la asignación de la novena. ¿Usted lo que nos quiere decir es que ha habido una mejor recaudación y que lo que realmente ha habido es pocos incrementos en las tasas tributarias? ¿Eso es lo que debemos entender? Precisamente, y varias veces he dicho, y yo he invitado a que demostremos con papel y lápiz, que la suma algebraica de los impuestos, en virtud de las reformas que han habido, resulta ser que es negativa. Lo que ocurre es que ha mejorado ostensiblemente la cultura tributaria. Eso es lo que ha pasado. Escolomista Carrasco, y yendo a la pregunta, ¿por qué eran necesarias estas reformas tributarias, por un lado? Y por otro lado, ya que usted menciona suma algebraica, ¿estas reformas no tuvieron una visión aritmética sin considerar los efectos colaterales que podrían existir en la sociedad? Carlos Mar Carrasco. Sí, lo segundo, el tema ambiental siempre ha estado presente en la agenda de Alianza País, en la agenda del gobierno, en la agenda de la asamblea. Recordemos que ya en la ley para la equidad tributaria se incorporan algunos elementos ambientales. Luego, en la constitución política, el artículo 300 claramente señala que entre los ejes de la política tributaria tiene que estar el eje ambiental. Ha habido esa preocupación y ahora sería quizá el intento y el esfuerzo mayor para incorporar con más fuerza el contenido ambiental. No es esta para nada una política recaudatoria simplemente, sino que por fin nos acordamos en serio de incorporar los derechos de la naturaleza a través de la política tributaria. Bueno, vamos a Walter Spurrier, analista económico. Bueno, economista Carrasco, pero si no fuese la intención recaudar más, sino reorientar la manera de realizar la economía para que sea más amigable al ambiente, lo que se tendría que hacer es, al poner ciertos impuestos, reducir otros. Porque el hecho es que por ABC, sea porque aumentaron las tarifas o por la excelente labor de recaudación que hizo el SRI, los ingresos tributarios han subido permanentemente. Cuando usted subió al cargo, demostró su descontento por lo poco que se recaudaba en impuestos en el país y planteaba, se planteaba metas. Y todos los años rompió récord. Y ponía, tanto si yo lo felicité alguna vez en un artículo mío, rompió récord al punto de que en materia de recaudación tributaria, al romper récord todos los años, usted es nuestro Jefferson Pérez de la recaudación tributaria. No porque es el asoay seguramente. Entonces, en este asunto, resulta que el presupuesto del Estado se aprobó considerando que el precio del petróleo iba a promediar 73.30. Fue un cálculo muy preciso a lo que podía ser cuando se preparó la proforma. Hoy, las perspectivas son que sea por lo menos 20 dólares por encima de eso. Y el ministro de Finanzas nos ha explicado que por cada dólar que sube el precio del petróleo, se recaudan 78,5 millones de dólares adicionales netos. Ya descontando lo que cuesta. En otras palabras, ha tenido el Estado un ingreso, va a tener este año un ingreso extraordinario, no contemplado, de 1.600 millones de dólares. Y usted plantea que no es suficiente, que se necesitan 400 más. No le parece que ya no debería subir la carga tributaria para nuevos impuestos y deberíamos concentrarnos ya únicamente en que los que no pagan igual que los otros, paguen para que no haya diferencias entre los que pagan y los que pagan. Para que no se nos vaya la idea o la inquietud que acaba de plantear Walter Spurrier, derecho a la réplica de Carlos Marca Rasco antes de pasar donde Francisco Alarcón, ya que es un tema puntual. Encantado. Dos cosas. Primero, si bien ha mejorado de manera importante la presión fiscal o la carga tributaria, estamos en 13.8 más o menos, de 10.8 con cifra o porcentaje con el que encontramos, pero hay que reconocer que la carga tributaria en Ecuador está entre las más bajas de América Latina. Y una segunda cuestión, es que sí es bueno, y Nathalie lo había hecho ya, diferenciar entre las necesidades de recursos permanentes y otros que no lo son. Es decir, entre el gasto corriente y el gasto de inversión y capital. Y ocurre que de acuerdo a la Constitución, para financiar el gasto corriente, tiene que hacérselo sólo con ingresos corrientes. Y los únicos corrientes y seguros, diría yo, y que son permanentes y que al fin del día quedan, son los ingresos tributarios. Entonces, me parece importantísimo porque puede darse a entender... Gracias. Solamente termino. Puede darse a entender que los 23 millones del presupuesto general del Estado los está financiando el sector privado, cuando realmente un poco más de 10 mil millones serían ingresos tributarios internos y externos. Sin perjuicio, que después en la segunda ronda Walter Spurger pueda también replicar o contraargumentar la posición de Carlos Marca Rasco, vamos donde Francisco Alarcón. En unas entrevistas que te siguieron Francisco Alarcón en Radio Atalaya, dijiste, hay sectores del gobierno que son enemigos a la empresa privada, nos cambian las reglas del juego, es imposible planificar así. Sin el perjuicio de aquello, María Elsa Viteri, en una entrevista que le hice hace poco días, ex ministra de Finanza, me dice, pero ¿por qué se sorprenden? Si ya en el plan de desarrollo se contemplan las metas de recaudación tributaria, las metas tributarias también en ese plan, y con tanto con esas herramientas podrían planificar. Mire, primero que nada al César lo que es el César, digamos. Yo no pienso... Usted empezó titulando un artículo suyo de un pasito para adelante, un pasito para atrás. Yo lo veo eso completamente al revés. Yo valoro y pondero el hecho de que se revisen las cosas. Creo que eso es un país que todos deseamos. Todos deseamos que podamos conversar las cosas y que se puedan ir mejorando. Eso como número uno. Como número dos, coincido con Walter en que la gestión administrativa, la gestión del economista Carrasco, pues, al frente del SRI ha sido muy valiosa. Y es ponderable. Creo que... Y esto me lleva al punto que todos queremos finalmente el mismo país. Todos queremos un país con empresas rentables, todos queremos un país limpio, todos queremos un país que progresa. Creo que a veces diferimos mucho en los métodos, ¿no, verdad?, de por qué lo hacemos. Yo no voy a profundizar tanto en a dónde va la plata de los impuestos y cómo se la gasta el gobierno. Creo que Walter puede hacer eso mucho mejor que yo. A mí lo que me interesa como dirigente empresarial y como empresario es que salga tanta plata de las empresas y que afecte la competitividad y afecte la continuidad de las empresas y la liquidez de las empresas, ¿no es cierto? El panorama tributario del Ecuador es bastante complejo. Tenemos 22 tributos que pagar. Tengo aquí una lista, ¿no, verdad?, entre el IVA, el impuesto a consumo especial, el impuesto a la renta, el ISD. Pues no los voy a aburrir con la lista de los 22, pero es bastante pesada. Y a lo que el economista Carrasco mencionó hace un momento hay que agregarle algo que no siempre está en el radar de las autoridades porque no lo recibe el SRI, pero es el 15% de participación de trabajadores. Es decir, a toda la carga tributaria que existe, súmele 15 puntos por parte de las empresas, por supuesto. Súmele 15 puntos. Es decir, antes que se reparta un dólar de utilidad, el empresario ya ha pagado un impuesto a la renta del 36.25. Entonces, eso es bien fuerte. Y de ahí después que se reparten dividendos, hay 10 puntos más, ¿no, verdad? Entonces, yo no quiero entrar tanto en el tecnicismo de qué es un impuesto, qué no es un impuesto, qué es una reforma, qué es una modificación. Pero lo cierto es que entre reformas, modificaciones, decretos ejecutivos, van nueve. El economista habla con toda veracidad, como siempre lo hace, cuando dice que son tres reformas. El empresario no entiende bien qué es reforma, qué es ajuste, qué es decreto, pero el constante cambio de reglas perjudica. Si se necesitaba hacer un cambio de reglas por razones ecológicas, por razones que sea, creo que las hubiéramos podido discutir juntos y planificar para el nuevo ejercicio económico en aras de la planificación y el buen clima empresarial. De forma pauletina y progresiva, dice Francisco Alarcón. Natalice, le es su turno. Bueno, yo creo que por un rato Francisco se olvida del código de la producción. Porque si bien es cierto que hay una serie de impuestos que afectan de alguna manera a las empresas, también eso hay que ponerlo en relación a qué pagan otras empresas en otras partes del mundo, ¿correcto? Y tomando en consideración justamente lo que usted menciona, el 15% de utilidades que no se pagan en todas partes, por ejemplo en Perú sí se paga, en Chile es optativo. Analizando todo esto, vimos que probablemente podía haber una desventaja comparativa para las empresas ecuatorianas y por eso se decidió introducir una serie de incentivos en el código de la producción, empezando por la reducción de la tasa impositiva y que no le afecta luego a los inversionistas. Porque había, también alguien decía, no, me bajan la tasa al 21%, la tasa de impuesto a la renta, pero en cambio cuando yo tengo que presentar como inversionista mi, digamos, mi declaración, me afecta porque ahora recibo 21 menos 25, pero eso con Carlos Marzo lo consensuamos y quedó de la manera que es más favorable al inversionista. Adicionalmente a aquello, tenemos una serie de incentivos como impuesto cero, impuesto cero a la renta para la inversión nueva que viene en el país, digamos, por los cinco primeros años. Y justamente en el tema ambiental, por ejemplo, tenemos un fuerte incentivo que lo que he corroborado estas dos semanas es que tenemos que hacer una campaña de información del código de la producción porque al nivel de mediana empresa y de pequeña empresa no se lo conoce bien y lo vamos a hacer, en 15 días sale la campaña. Por ejemplo, ¿por qué el tema de las fundas plásticas decidimos no incluirlo? A pesar de que estaba ya acotado el tema de supermercados, porque las empresas pueden deducir todas las mejoras ambientales en sus procesos productivos para hacerlos más verdes, siempre y cuando lo apruebe, pues obviamente la autoridad ambiental, la autoridad competente. Y esto es muy importante porque pueden deducir hasta el 5% de sus ingresos. O sea, es realmente un incentivo muy poderoso que las empresas pueden aplicar, todas las empresas, no importa donde estén ubicadas, nuevas o viejas, lo pueden aplicar. Es decir, si se considera que la tecnología biodegradable es la mejor para el ambiente, ya veo que hay algunos debates al respecto del tema, pero supongamos que ese sea, la autoridad ambiental tiene que determinar cuál es el estándar al que deberíamos darle incentivos o preferencias en el tema de las fundas, los supermercados podrían instalarla el día de mañana y deducirla de sus impuestos y no le acaba pues costando al ecuatoriano. Eso no va contra el tema de usar más fundas que requiere educación y sustitutos que nos ayuden también. En esta primera parte, entonces, Natanicelli, derecho a la réplica de Francisco Alarcón y de ahí pasamos con Walter Spurge y luego con Carlos Marz Carrasco. Coincidir que el Código Orgánico de la Producción, más allá de sus temas específicos, fue una señal muy bien recibida por el sector productivo como tal, adicional de los incentivos que no son menores. Reducir 3, 4 puntos del impuesto a la renta no es un incentivo menor. Lo que se percibe en el sector empresarial muchas veces es que en contrapeso a esos incentivos hay un cambio constante de reglas. Mire, los países que más capital atraen no son los que cobran menos impuestos, en eso hemos coincidido con usted en muchas ocasiones. No es el que regala impuestos, siendo un excelente señal, economista, es el que tiene reglas claras, el que da previsibilidad. No hay mejor código de la producción que aquel que le permite a uno trabajar tranquilo, trabajar en orden. Es que los temas, los sobresaltos de las empresas no vienen solo del lado tributario, que es lo que nos atrae acá. Las autoridades a veces piensan que es la única rama que el empresario tiene que atender. Y uno tiene que atender a un montón de ramas que el día de hoy cambian de reglas constantemente. Con usted hace poco tocábamos un tema de regulación de publicidad, que no vamos a aburrir a los televidentes en este momento con los detalles, pero hay constantes cambios, ¿no verdad? Entonces, lo que necesita la empresa para desarrollarse y para que fluya la inversión y, consecuentemente, el empleo, que es lo que todos en esta mesa queremos, es tranquilidad y estabilidad. Gracias, Francisco Leco. Walter Spurrero. Yo quisiera regresar, por vista de Carrasco, sobre esta, que usted sostiene que todavía es baja la tasa de la carga tributaria para los contribuyentes. Los contribuyentes, para nuestras actividades económicas, contribuimos vía impuestos que usted está eficientemente recauda. También en nuestra relación de dependencia, los contribuyentes contribuimos, tenemos una contribución forzosa con el Seguro Social, que en otros países se le denomina impuesto al rol de pagos, que es como el 20% de la carga salarial. Los contribuyentes, si adquirimos algo importado, estamos pagando unos derechos arancelarios que no recaudan la CREI, pero recaudan la CAE. Las empresas petroleras, bajo el sistema actual, entregan al Estado una participación estatal, pero si ofiese ligeramente distinta la legislación, sería un impuesto que pagarían las empresas al sector. El hecho es que todo esto constituye pagos que realizan los contribuyentes al fisco. Y esos pagos, que en el año 2006 fueron el 27% del tamaño de la economía, en el año 2010, o sea, en el periodo del presidente Correa, han subido al 40,7. Del 27 al 40,7. Fuera de ciertos aspectos metodológicos, el hecho es de que han subido 14 puntos del PIB. O sea que ahora, como el 41% de lo que produce el país, son ingresos corrientes, nada de deuda e interés del Estado. Y si son empresas estatales, lo entregan como excedentes, no como impuestos. Entonces, en ese sentido, ha crecido fuertemente la participación del Estado de la economía. Y obviamente, si tenemos petróleo, lo que seamos impuestos de la sociedad, pesan menos que en un país que no tiene petróleo. Pero en todo caso, ha crecido, y es fuerte la contribución de la sociedad. Gracias, Juergen Spurril. Carlos Marz Carrasco. Hay que recordar toda la deuda históricamente acumulada con la sociedad, con el sector productivo, con el país en general. Y ahora, de alguna manera, lo que se está tratando es de recuperar décadas y décadas perdidas. Mire, la inversión pública, yo preguntaría, ¿qué está de más? Dejemos por un momento el gasto corriente. ¿Qué está de más de la inversión pública? ¿Acaso escuelas, colegios, carreteros, proyectos hidroeléctricos? ¿Qué está de más? Si es que alguien tiene la receta para decir, esto no lo hagan, bueno, le daré la razón. En segundo término, el hecho que hayamos incrementado sustancialmente los ingresos tributarios, eso no quiere decir precisamente que haya aumentado el impuesto. El pago de impuestos es el que mejorado, o el cobro de impuestos. Y por otro lado, en el tema petrolero, hay que comparar la modalidad contractual del pasado con la modalidad contractual de hoy. No es un tema solamente de precios, porque si se mantenían los contratos, tal y como en el pasado, más o menos el 80% del excedente petrolero iba a parar en manos de las transnacionales hoy. Cerca del 80% de ese excedente petrolero es para la sociedad. Esa es una diferencia de fondo. Y más bien, yo digo, esa inversión pública, ¿con quién se la realiza finalmente? Con el sector privado. ¿Y a quién favorece? Al sector privado, al conjunto de la sociedad. Tratemos de recuperarse tiempo perdido y cuando tengamos ya logística, infraestructura, obra pública, salud, educación, crece que para todo el mundo la situación venga mejor. Gracias, Carlos Marca Rascos. Natalie Sely, sin prejuicio, que quería replicar algo. Vamos ya aterrizando entonces a la reforma tributaria propuesta por el gobierno. Sí, yo quería hacer justo una precisión a lo que Walter decía, porque justamente hay que dividir el gasto corriente del gasto de capital, de la inversión en capital. Entonces, en gasto corriente, yo le he comentado a usted esta comparación, que el tamaño del Estado ecuatoriano no parece necesariamente... está entre los más bajos de América Latina. Entonces, eso primero... Y qué decirle de los Estados europeos, donde el tema del bienestar es muchísimo más amplio. Y sí quería recalcar que somos los primeros en América Latina en capital. Justamente estamos en el 10.16% comparado con, por ejemplo, Costa Rica, que tiene el 1.79. Entonces, en eso sí reconozco, Walter, que hemos incrementado el tamaño del Estado, en la capacidad de inversión que tenemos. Y en cambio, en el gasto corriente somos bastante cuidadosos de los ingresos corrientes, ¿no? Porque ahí está justamente la salud macroeconómica del país. Y vuelvo al tema de competitividad sistémica y las empresas. ¿Y cómo usted crea competitividad sistémica? Pues con una infraestructura adecuada, con puertos que funcionen, con aeropuertos que estén debidamente conectados. Y eso le ahorra, pues, costos de transacción muy importantes para las empresas. Sin el prejuicio de eso, y una pregunta, sin embargo, de toda esa inversión pública, el tema inversión, producción, empleo, como que el empleo, si bien el desempleo algo ha disminuido, el empleo pleno no ha incrementado lo suficiente. No, el empleo pleno sí ha incrementado. Obviamente, siempre hay más que hacer. Pero no hay porcentajes. No, sí, sí. Yo le puedo dar a usted cifras, digamos, del aumento de la tasa de ocupación plena. Por ejemplo, en marzo del 2010 era 37.6, en marzo del 2011 es 41.2. Y esto lo estamos haciendo, yo reconozco, con una formalización del mercado laboral, que crea unas rigideces. No es menor que se haya más que duplificado la afiliación al Seguro Social. Es decir, estamos tratando de que se genere más empleo, pero no cualquier empleo, empleo de calidad, y eso siempre es más difícil. Entonces, sí creo que además esa inversión pública no ha tenido un efecto de desplazamiento de la inversión privada. Todo lo contrario, es estimulado porque no lo hacemos nosotros. La hace el sector privado. Gracias, Natalia. Y voy a unir Francisco Larcón. Aterricemos ya esto en las reformas propuestas por el gobierno. Y ustedes, tanto Francisco Larcón como Walter Spurri, van a preguntar a los dos representantes del gobierno las inquietudes. Y comencemos con el impuesto, pues, a las botellas plásticas. Francisco Larcón. ¿Cómo no? Creo que ya nos hemos preguntado mutuamente varias veces, varias cosas, entonces va muy directo al ganar. Pero salgamos de la oficina y entremos a la televisión para que los ecuatorianos nos estén. El mayor cuestionamiento, estoy muy familiarizado con el sector plástico, no lo represento en este momento, pero estoy muy familiarizado. El mayor cuestionamiento que tiene el sector va por la motivación, no tanto si la tarifa es alta, baja, sino la motivación. Y conversando con la ministra la semana pasada en una reunión que fue públicamente difundida, que existió, nosotros le decíamos que de dónde sale la percepción de que el Ecuador se recicla poco plástico. Nosotros tenemos información bastante dura de que los índices de reciclaje del Ecuador andan por niveles del 40% entre la cantidad de PET que se importa, porque estamos hablando de botellas de bebidas de PET, básicamente, entre lo que se importa para botellas de PET y lo que se exporta como flake, se exporta, se genera divisas, es un 40%. Esos son índices altísimos, solo superados por un par de países europeos, ni Estados Unidos, ni Japón, por cierto. No es porque seamos unos genios, sino porque la red de pobreza es muy, muy grande. Entonces, aterrizando el tema, nosotros entendimos que este era un problema de higiene visual de las playas y centros turísticos que se quería desarrollar. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es que en el Ecuador no haya una cultura de arrojar la basura adecuadamente y no haya en algunos cantones la adecuada recolección de basura y otra es que se le ponga un impuesto a lo que más se ve. Eso es como que yo entre a su casa, Carlos, y esté llena de polvo y yo me disguste porque su casa está llena de polvo. Voy a invitar a mi casa para que vea que no está llena de polvo. Seguro que no tiene polvo. Pero si usted deja las ventanas abiertas, entre el polvo y no limpia el polvo, va a haber polvo, digamos, pero no le puede echar la culpa al polvo. Entonces, esa es la mayor discrepancia que tenemos, Ministra, y valga la oportunidad para, ya que Carlos abre el foro, decir de dónde sale la percepción de que hay bajo reciclaje en el Ecuador. Excelente. Esa es la idea de este programa. Nata Licelli, Carlos Marca Rasco, y luego también la inquietud de Walter Spurrier. Son los mismos temas. En primer lugar, la conceptualización de la medida no está en contra del plástico. No está en contra de encarecer el plástico y no tiene que ver con el porcentaje necesariamente de reciclaje. Está justamente con que los ecuatorianos, algunos ecuatorianos tienen el hábito de abandonar la basura, específicamente botellas, y este tiene un costo alto para los sistemas de, digamos, de manejo de desechos de residuos sólidos. Esto, primero que no es un impuesto. Primero que es un depósito redimible. Ecuador no es el que está inventando el agua tibia. Esto se ha hecho en países desde los años 70. ¿Por qué se hace? Para crear incentivos para cambios de conducta. Primero, si yo compro una botella de agua que sé que tiene una posibilidad de redención de 20 centavos, si lo voy a dejar a una red de depósito o a lo que la Ministra de Ambiente ha indicado que va a instalar una especie de máquina donde usted va a poder entregar las botellas y recibir, digamos, hasta sus... Perdón, dos centavos. No son 20... Dos centavos. Dos centavos. Sí, no, no. Dos centavos. Primero es depósito redimible. Y no tiene nada que ver con el costo del plástico ni mucho menos. Es simplemente para que usted se habitúe a dejar esa botella y recibir ese depósito a cambio. O sea, hay un propósito de cambio de hábitos. Sí, y termino. Y supóngase que usted no quiere hacerse ese hábito y que igual usted deja la basura botada contaminando nuestras playas. Y yo sí quiero decir que en esto probablemente la industria de reciclaje hace un gran trabajo, pero donde es negocio, en los lugares alejados, yo los invito a los guayaquileños que vayan a Puná y miren cómo está Puná cercada de botellas. O vayan ustedes, por ejemplo, a Muin. Entonces, alguien, por esos dos centavos, va a recoger esa botella en lugares que alejados, que ahora el mercado no funciona porque el mercado también tiene fallas, entonces recoge esa botella a cambio de recibir. Impuesto a recolección voluntaria. Sí, exactamente. Le estamos facilitando la vida a la cadena de reciclaje. No le va a encarecer los costos a quien recicla. Ok, ese es el propósito. No le va a encarecer los costos. Vamos, me voy a saltar un momentito de Carlos Mar Carraco y voy a Walter Spurrier para que Carlos Mar Carraco sobre ese mismo tema pueda también contestar la inquietud de Walter Spurrier. Bueno, yo quisiera que los... Estamos en las botellas, Walter. Sí, sí. Yo quisiera en todo caso que los televidentes sepan que aquí estoy, al menos hablando yo, sobre una propuesta tributaria que solamente conozco por la información selectiva que han llegado a los medios de comunicación. Yo no tengo copia de ninguna de las propuestas de reforma tributaria y por lo tanto tengo que hablar un poco a ciegas. A mí lo que me hubiera gustado saber es qué estudios, qué informes ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente para sustentar que esos impuestos van a tener los objetivos que se buscaban. Cuando me doy cuenta que se retira el impuesto propuesto a las fundas de plástico, me doy cuenta que probablemente no había un buen sustento para ese impuesto. Entonces ya tengo yo mis dudas de la actividad. Esa es tu percepción con relación a la... Entonces en ese sentido son verdes pero como que la etiqueta puesta a última hora más que en función de lo que ha salido de las autoridades del medioambiente como medidas correctivas. Y yo pienso que en la cosa particular de las botellas de plástico como el asunto es que la gente vota y no creo que alguien que esté en la playa tomándose una cola en botella de plástico vaya a ir a reclamar los dos centavos en lugar de echarla. Es campañas a los consumidores instalaciones de baterías para que la gente consumiera poner la basura en distintos tipos de lugares de acuerdo al tipo de basura y multas que contaminan. Esa es... Tu inquietud es básicamente cuál es la base de estudio de investigación sobre los efectos. Carlos Mascarrasco. Naturalmente el Ministerio del Ambiente ha participado en el diseño en el debate de la propuesta de reforma propuesta que no está concluida tanto es que a la Asamblea Nacional no se la ha remitido siquiera y estas semanas diría yo nos hemos pasado un proceso de socialización de la propuesta de eso se trata y si es que analizamos y vemos que tal o cual medida hay que cambiarla hay que quitarla hay que colocarla otra pues eso se hace porque es precisamente un gobierno democrático socialización pero sonó a que ya era un hecho sonó que cuando lo anunciaron era un hecho o sea no sonó a socialización solamente es un hecho cuando se remite a la Asamblea evidentemente pero ahí es la voluntad de no modificar la parte de ustedes aún ahí no sigue siendo un hecho de ninguna manera y yo habría esperado un respaldo mayor sobre todo de los sectores ambientalistas y de hecho de la propia ciudadanía mire si no estamos precisamente inventando el agua el agua tibia todos nos declaramos ser ambientalistas pero nadie quiere poner lo suyo aquí cada quien dice lo mío es mío lo tuyo es negociable pues entre todos tenemos que respetar comenzando por el proyecto Yasuni ITT naturalmente por supuesto y mire ahí tengo yo un mapa en donde nomás se aplican leyes ambientales para envases plásticos y algo que debe quedar claro si es que 40% es el porcentaje de reciclaje debe ser creo en la palabra del ingeniero y el 60% dejémoslo nomás yo creo que hay que continuar con los esfuerzos y hay que entender que aquí hay intereses también contrapuestos de quien produce de quien recicla de quien vende oxo biodegradables pero hay un interés superior que es el interés de la sociedad Francisco Alcón sobre ese mismo tema encantado yo por lo menos mi visión personal y de mis colegas dirigentes gremiales es un poquito diferente economista en el sentido de que todos queremos el mismo país los intereses particulares le hablo con absoluta convicción no tienen nada que hacer contra los intereses nacionales todos queremos un país ecológicamente viable porque que nos sirve ser ricos e inundados en basura que bueno actualmente vamos a estar inundados en basura el problema son los métodos de reojo veo su mapa y veo que son países del primer mundo en su gran mayoría puede ser que esté viendo mal porque estoy lejos pero son países del primer mundo donde no hay las redes sociales que de manera honesta se ganan la vida acá y si bien el 60 es muy importante como usted menciona economista el 40 son índices sumamente altos y tenemos que tener mucho cuidado de no lesionarlo una lesión puede mandarnos para abajo cuenta con todo el respaldo del sector productivo privado economista estoy seguro que así será para reformas tributarias pero que son que sean viables aquí lo que ha habido es una en el debate previo debimos haber creo yo me permito debimos haber sido incluidos si hubiesen sido incluidos en el debate previo no verdad como socialización hubiese salido una sola exacto y aquí si quiero ser claro porque si lo digo afuera tengo que decirlo aquí delante de ellos sonó a una cosa consumada sonó usted vino inclusive a la cámara y sentimos que nos vino a contar básicamente yo estaba un domingo en la televisión y salió usted entregándole al presidente de una reforma tributaria entonces si esto se consensúa con las partes involucradas interesadas no es el término involucradas sale algo mejor el 40 es algo muy elevado y muy importante puedo hacerte una precisión Francisco Larco para que después pasaran Natalicelli y Carlos Marcarrasco de qué manera se podría afectar ese 40% por esta medida para que las personas que nos están viendo y escuchando tengan claro o sea de qué manera sencillísimo sencillísimo básicamente lo que sucede es que este PET reciclado se exporta en un 40% se exporta más pero hay contrabando hay venta interna informal etcétera pero 40 son las cifras duras ¿no es cierto? si el ministerio comienza a pagar dos centavos por una botella si el gobierno comienza a pagar dos centavos por una botella de agua normal básicamente eso la estaría comprando apenas más barato de lo que cuesta la materia prima virgen en el mercado ¿no es cierto? y para cuando usted la ha lavado secado reprocesado está 30-40% por encima de la virgen y vamos a tener que acumular y sentarnos encima de esta montaña porque ya no sería viable usted para vender PET reciclado tiene que venderlo a menos de la mitad del virgen entonces si se comienza a pagar valores superiores el mercado rápidamente se va a ir para allá y no va a haber salida y ahí se configuraría la afectación Natalia y Celica los marcaracos y pasamos a las fundas pláticas yo creo que justamente ahí está la diferencia y coincido creo que hubiera sido mejor y hubiera sido desable que se discuta muchísimo más en el diseño pero creo que el tiempo fue corto y usted conoce que siempre tenemos el espíritu de diálogo y de hacer cosas en conjunto entre el centro público y privado pero creo que ahí es justamente donde tenemos la falta de entendimiento estos dos hasta dos centavos en primer lugar y yo coincido que las botellas tienen diferente tamaño diferente peso y obviamente también distintos costos exactamente entonces no se le puede cargar los dos centavos a todos por igual en eso estoy completamente de acuerdo con usted y yo he sugerido que la reforma sea hasta dos centavos y que luego en la reglamentación inclusive podiendo trabajar conjuntos en una comisión mixta podamos regular de mejor manera pero más allá de eso recuerde usted que al ciudadano se le está al final en la botella dos centavos más que el ciudadano lo puede recuperar es decir el ciudadano recupera para ir a dejarlo a un lugar de depósito y luego de su lugar de depósito que probablemente en algunos lugares pueden ser públicos nuevamente eso va al recolector a la parte de la cadena que nos corresponda sea que sea el siguiente después de la recolección y eso va a ir a precio de mercado a precio de mercado si va a ir a precio de mercado esto no tendría por qué afectar en absolutamente nada el tema y vea usted que no es recaudatorio el impuesto porque probablemente de sumas y restas el Estado hasta pierda pero el hecho es cómo profundizamos justamente lo que dice Carlos cómo profundizamos ese 40% y sobre todo en lugares alejados el mercado funciona bien y existe una excelente industria de escuelas en el país solamente un temita a lo de Walter dijo yo sí creo que educación es importante y sí creo que hay que tener el tema de más basureros en las playas de hecho vamos a ir a playas certificadas basureros más concientización porque a veces hay basureros pero no hay basura y playas certificadas lo que quiero decir es que se presentó esto y lamentablemente no se pudo presentar todas las iniciativas o no se presentó todas las iniciativas vamos a ir a una iniciativa de playas certificadas y no coincido con Walter cuando Walter dice es que se le multa a quien bote basura es muy difícil hacer esto en la práctica digamos de multar a alguien luego que ya cometió la infracción es prevenir y dar incentivos como dije puede ser que la persona no quiera hacerlo pero otro por esos dos centavos si lo haría ok una pregunta antes de pasar a uno de Carlos Marca si quiere suplinar sobre este tema o pasamos a la funda plástica Carlos Marca rapidito cuando gentilmente me invitaron de la cámara de industriales de Guayas yo les dije que era un borrador y que el señor presidente todavía no conocía ni había dado su visto bueno en esos términos fue como les indiqué y segundo Benjamín Carrión decía que Ecuador no podrá ser una potencia económica pero si puede ser una potencia cultural yo agregaría podemos ser y debemos ser potencia cultural potencia ambiental y quisiera también que seamos una potencia ética bueno ahí estaría lo social una pregunta ya para pasar a las fundas plásticas y evidentemente creo que todos vamos a suscribir ese pensamiento a Benjamín Carrión más el agregado de Carlos Marca Rascos una pregunta entonces para que la ciudadanía entienda tema botellas plásticas va a haber una revisión y va a llegar a un acuerdo consensuado de los involucrados no de los interesados por cierto ¿sí o no? no del concepto pero sí de la aplicación del concepto para que esto no cause absolutamente ningún problema todo lo contrario fomenta la cadena de reciclaje y no significa un incremento del costo de materias primas que es lo que podría estar satisfecho en el concepto y lo hemos conversado en privado no coincidimos no coincidimos creo que esto va a causar una distorsión de mercado el mercado tiene sus maneras de trabajar y terminarse de entender y ya es un estigma al material no obstante siempre estamos dispuestos a trabajar en conjunto si es que ese es el camino que emprende el gobierno y si es que eso se apruebe en la asamblea pues estaremos en la mesa puliendo los detalles aclarando porque no estamos y evidentemente medidas que en caso que lleguen a afectar ese 40% compensatorias para ese 40% ahora fundas plásticas Walter el poder bueno fundas plásticas a mi lo que me llama la atención es que se hizo una propuesta y después pareció que esa propuesta no tenía suficiente fundamento y aparentemente quedó descartada entonces digo como se presenta algo que es relativamente radical de que las fundas plásticas haya un impuesto del 10% de 10 centavos y después se lo retire eso implica que no no un estudio de fondo entonces me interesa saber que fue lo que pasó allí que eso que se buscaba y que es lo que se encontró para que a la final se elimine esa propuesta Carlos Macarrasco Natalicelli desde el principio se diseñó para que el consumidor a fin de que cambie sus hábitos y no pida tanta funda y más bien el proveedor le entregue fundas oxo-biodegradables o el propio ciudadano pueda tener alguna alternativa para no usar tanta funda plástica pero se estaba vulnerando el principio de generalidad porque solamente en los supermercados y que de hecho algunos ya lo tienen cobrarle ahí los 10 centavos asomaba como que estaría rompiendo este principio y frente a la posibilidad real de que se puedan utilizar materiales alternativos y estos elementos catalizadores que son los oxo-biodegradables para lograr que la degradación del material plástico se lo consiga entre 2 y 5 años y evitar que sea mil años no sé si habrían visto esas enormes manchas medio oscuras del océano atlántico por ejemplo en el pacífico también con una cantidad impresionante de plástico yo creo de verdad que ya no espera más la naturaleza para tomar acciones concretas para descontaminar y para evitar seguir contaminando Francisco Alarcón sobre ese tema y pasamos a Nathalie Sely sobre el mismo tema yo sobre el tema funda solo puedo aplaudir que se haya tomado la medida que se tomó independiente de la medida que se tomó de suspenderla de suspenderla por supuesto aclare por favor valga la aclaración yo pienso que fue una medida acertada independiente de quien la haya tomado y como la hayan tomado pues me parece suspendida más no se le echó liquid paper o sea no está cancelada digamos que nosotros entendemos que si he estado muy satisfecho pero por supuesto la última palabra parece que tiene oídos en su ministerio y en el de Serraí no, no, no yo creo no, no previvamos el muerto expliquemos maquillemos al muerto por lo menos no, no, no nada de maquillar yo soy manadita y franca si no nos consta todavía por lo del ceviche pero bueno bueno, pero manadita está en mi cédula de identidad si no puede dudar usted pues no, el tema es muy simple o sea como bien lo dijo Carlos Marx la medida no era general entonces el impacto era muy limitado a los supermercados uno de estos supermercados ya tiene fundas biodegradables sé que ahora hay una discusión entre si los biodegradables lo más adecuado pero bueno eso lo determinará la autoridad ambiental y luego por un rato nos olvidamos que los supermercados o cualquier empresa como yo ya lo mencioné todas estas mejoras en hacer la producción más limpia más verde las puede deducir el código de la producción entonces mañana cualquier supermercado cualquiera sea la normativa que disponga la autoridad ambiental puede hacer esta innovación y puede deducirla del código eso hay que complementarlo con educación hay que complementarlo con campañas y por si acaso Francisco yo creo que usted estaba preocupado en el tema anterior al estigma del plástico yo lo he escuchado a Caterina hablar mucho de la huella Caterina Costa sí, Caterina Costa hablar de la huella verde creo que ahí tenemos que sentarnos en una mesa público-privada para justamente hacer esta propuesta muchísimo más integral y también incorporar a los ecologistas que también tienen diferentes posiciones pero esta es la explicación muy simple es decir vamos a ir a incentivar usos más amigables con el ambiente pero lo haremos una vez que la autoridad mientras lo detenga señores me quedan 14 minutos todavía nos quedan algunos rubros Francisco Alarcón sobre el tema o pasamos ya al tema vehículos de la funda nada más el muerto queda enterrado por favor pero no envuelto en plástico no envuelto en plástico por lo menos incinerado por lo menos está bien por lo que quieras vueltas por vehículos espero que después hablemos del impuesto a la serie de diversos vamos a hablar eso lo tenía para de los vehículos nuevamente exactamente como es la propuesta porque en principio la idea es un de lo que nos decía de las explicaciones que le escuché de la economista Carrasco que el impuesto esté en función de la contaminación del vehículo entonces supongo que se habrá hecho un estudio que hay entre dos factores el uno es cuánto es lo que contamina un vehículo por la potencia de su máquina y el otro cuánto contamina el vehículo por la calidad de la tecnología que se utiliza y en base a eso hay algún tipo de escala pero lo único que conozco es que los unos van a tener como 30 dólares y los otros van a tener como 5 mil dólares entonces como que no me queda muy claro exactamente qué tipo de escala es porque si de pronto alguien que ha comprado un carro que vale 30 mil dólares que más o menos le cuesta un 4 por 4 le dicen que ahora se crea un nuevo impuesto una vez que ya lo ha comprado de 5 mil dólares al año no sé pero no he visto ninguna escala realmente es un impuesto sorpresivo sorpresivo que va a afectar la economía de la gente que ha adquirido esos vehículos no es que le dijeron para el próximo que compre va a haber ese impuesto sigue no vuelva ya sabrá que se mete se compra un carro así entonces exactamente cómo es la propuesta y cómo es esa escala y en fin entendamos un poquito más la relación planteado la inquietud de Walter Púrez Carlos Marca Arrasco bueno detrás de una política tributaria una política económica en general siempre hay una economía política y la economía política tiene que ver con la pugna por el reparto del excedente social esto marca una correlación de fuerzas políticas primero segundo para establecer un impuesto ambiental no hay que pretender que en una sociedad tan injusta como la nuestra solamente nos acordemos de la progresividad ambiental y nos olvidemos de la progresividad económica por lo tanto al momento de diseñar un impuesto ambiental en función de la emanación de CO2 que es uno de los elementos contaminantes más graves quizá pero hay otros más hay que tomar en cuenta que no más el cilindraje hay que tomar en cuenta la antigüedad del vehículo hay que tomar en cuenta el avalúo por el factor de progresividad económica y naturalmente hay que tomar en cuenta también la tecnología porque hay tecnologías automotrices yo diría quizá más fuces que otras porque más limpias como que choca un poquito el auto eléctrico parecería ser el único que no contamina aún el híbrido contamina en la medida en que esté combustionando combustibles fósiles gasolina diésel o cualquiera que sea está contaminando el ambiente eso tenemos que estar muy claros de manera que en el diseño del impuesto tienen que tomarse en cuenta estos factores gracias Carlos Marcargasco Francisco Alcón sobre el tema y paso a Natalicelli y después vamos a impuestos de salida de capitales en la cámara de industria hemos emprendido una campaña que es pública que se llama reglas claras no pueden cambiarme las reglas del juego cuando ya me he metido en algo si yo ya me compré un vehículo yo usted el ciudadano que nos está mirando ya se compró un vehículo con unas reglas que incluían la matriculación lo que estima el mantenimiento lo que ese carro le costaba y ahora le sale otro pago sea de 9 dólares o sea de 5 mil dólares ese no es el punto yo siempre trato de alejarme de los montos trato de enfocarme en los conceptos eso no está bien y eso eso ahuyenta la inversión el tema productivo por aquí ahuyenta al consumidor digamos eso no fomenta el escenario de reglas claras si a los carros que nos vamos a comprar mañana le queremos cargar el 2000% no es que esté de acuerdo pero ya cada uno sabrá si se compra un carro le tomo la palabra que acaba de decir que si es a partir del día de mañana usted está de acuerdo con la medida dije no es que esté de acuerdo pero ya uno se sabrá si se compra el carro o no y eso mismo sucede con muchas regulaciones en general gubernamentales que se comienzan a aplicar sobre cosas juzgadas y yo sigo sin ver la conexión a pesar de su de su aclaración entre lo ecológico y el impuesto al vehículo es decir si queremos fomentar el uso de vehículos nueve minutos económicos perdón ambientalmente amigables pues fomentemos eso y castiguemos los que no son independientes de quien los tengan sin grajes la requerción o sea no tiene nada que verlo uno con el otro es decir no se cumpliría el propósito ambiental lo que quieres decir se debería incentivar el cambio de los contaminantes por los no contaminantes lo que quieres decir por supuesto sin mirar a talicera sin mirar a talicera seamos concretos en esto porque se nos quedan dos temas importantes que han hecho la salida y la energía eléctrica voy a tratar de ser concreta bueno es difícil es difícil establecer un impuesto ambiental puro sobre todo es difícil tratar de ser lo más ambientalmente conservador de la naturaleza posible siendo un país medianamente pobre todavía entonces sí creo que hay unas dificultades en tratar de conciliar todo y hacer que este impuesto pues sea perfecto es muy difícil hacerlo es muy difícil encontrar un indicador que sea la perfecta proxy de quien más contamina más paga entonces yo creo que se ha tratado y seguimos trabajando ¿verdad Carlos Marce? en la propuesta tratando de encontrar las sumas de variables que permitan justamente hacer un abstracto de quien paga sino concentrarnos en quien debería pagar más y yo creo que eso es difícil porque por ejemplo Quito tiene Corpaire que es la empresa pública que digamos revisa los carros dos veces al año para poder medir los niveles de contaminación esto solo lo tiene Quito Cuenca está por aplicarse no podríamos tomar no podríamos hacer como hacen los europeos de poner un aparatito que lo instalan en su carro para poder medir las emisiones de CO2 es decir hay una gran complejidad Francisco y Walter en poder hacer un diseño que sea nítido que sea pristino esa gran complejidad hace que se tome la medida y yo creo que justamente estamos tratando de tomar o de ajustar las variables para que justamente sea lo más verde posible el impuesto ok Walter Spurge impuesto a salida de capitales dejando de lado ya el caso de que el impuesto haciendo lo posible que sea lo más verde posible la final salió más rosa que verde vamos al impuesto a la salida de capitales el impuesto a la salida de capitales me ha hecho reír pero bueno vamos a hacer cuando se adoptó el impuesto no le esperé esa respuesta pero bueno cuando sale el impuesto a salida de capitales dijimos hacer una jaula para que salgan los capitales más bien lo que van a lograr es que los capitales no entren y cuando la ministra con la obra de la política económica explica la nueva ampliación que se quiere hacer el impuesto a la salida de capitales ella indica que se nota de que la deuda extrema privada está disminuyendo o sea que las empresas más bien están cancelando los préstamos externos en lugar de contratar nuevos y por lo tanto propone hacerle un impuesto a y se propone un impuesto a los capitales que no entran no sean dos ya los que no salen sino a los que no entran entonces esa es una ampliación del concepto y más allá exactamente cómo se lo va a aplicar porque nuevamente estamos en una fase que que diera la impresión que sólo va a afectar a los exportadores y no sé a lo mejor en ese reino va a tocar un trabajo de lo más difícil calcular cuánto es lo que debía haber entrado y que no entró el hecho es que nuevamente están cambiando las reglas de juego para el funcionamiento de las empresas y lo ideal es que esas reglas de juego no cambien y han estado cambiando permanentemente ya estamos en este momento no hay estabilidad dices tú en el tema de la política en este momento hay mucho más estabilidad en saber cómo se trata a la inversión en Cuba que en Ecuador no digo que en Cuba se trate mejor la inversión de acá pero la persona que va a invertir a la empresa que va a invertir a Cuba digamos un grupo español a poner un hotel ya sabe cuáles son sus reglas y hay que ver si es negocio con esas reglas aquí no pues aquí nos cambian las reglas entonces concretemos porque ya el tiempo se nos jota veo ese problema ese impuesto está cambiando las reglas y es una señal negativa para los capitales no va a ayudar a que haya más inversión en la exportación su respuesta las leyes no se escriben en piedra los diez mandamientos sí es cambiante la realidad y por lo tanto usted se fue al éxodo pero cuidado cogemos literalmente el éxodo no tampoco el éxodo de divisa así como se incentivan las exportaciones lo cual es legítimo para generar empleo también se debe tener en cuenta que al incentivar las exportaciones hay que garantizar que las divisas resultantes de la exportación estén o se queden en el país pero me parece elemental aquí todo el mundo dice defender la dolarización como el sistema monetario cambiario perfecto pero para defender la dolarización hay que garantizar la liquidez si no puede sobrevenir una suerte de anemia monetaria recesión económica desempleo y más simplemente se trata exporta a alguien un millón de dólares realiza sus pagos por ejemplo por 900 mil dólares eso se presume en la ley como una salida de divisas recordarán ustedes los pagos al exterior pero quedan 100 mil dólares fuera tienen pleno derecho si quieren dejarlo incluso en paraísos fiscales que lo dejen pero paguen el 2% del impuesto a la salida de divisas que es ni más ni menos equivalente a sacar la plata por eso y ya estamos terminando por supuesto mire yo pienso que lo más importante que tenemos que defender en el Ecuador es el empleo eso es lo que solucionó el problema del empleo vamos a solucionar el problema de la pobreza de la delincuencia de todo lo demás yo si me permito sugerir y un planteamiento en aras de la cooperación público-privada los cambios mayores porque todo lo que hemos hablado ahorita son cambios mayores si fueran menores no nos habrían invitado a este panel hagámoslos una vez al año eso hacen las empresas las empresas planifican para un año ajustan en la mitad y para el siguiente año se vuelven a plantear todos los objetivos van a ver como un marco de estabilidad la inversión fluye la inversión privada productiva privada está estancada está rezagada por estas señales además a pesar de todos los esfuerzos que se quiere hacer no cambiemos constantemente las reglas vamos a conseguir juntos el país que todos queremos y dialoguemos yo pienso que se le ha ido un poquito la mano al gobierno en la separación del sector privado en muchos foros donde estábamos formalmente presentes el gobierno claramente dijo que no creía en eso lo descorporativizó como lo dijeron ellos yo pienso que se fue un poquito la mano y debemos articular juntos el país con empleo con producción con ecología y con justicia social que todos queremos Natalia Icelia bueno yo creo que estamos en la misma línea que Francisco cada consejo de política tiene un consejo consultivo y eso no escapa al consejo que yo presido que es el consejo de la producción nos faltan solamente dos representantes que es del tema del sector de trabajadores y de las asociaciones de productores del país para ya poder conformar formalmente el consejo consultivo del consejo de la producción más allá que tenemos otros mecanismos de diálogo con los cuales siempre hemos conversado lamento que en este caso particular no hayamos tenido lo suficiente diálogo previo pero bueno lo estamos haciendo la reforma no se ha enviado a la asamblea pues ya hay todavía tiempo para poder conversar y afinar en relación al impuesto de salida de divisas mientras esto no afecte la competitividad de las exportaciones yo entiendo el concepto macroeconómico de tratar de que las divisas por las exportaciones regresen al país si se va a considerar que los exportadores pueden descontar todos sus gastos de sus cuentas en el exterior porque esto lo que hay que entender es que hay un exportador que tiene una cuenta afuera por ejemplo en Estados Unidos recibe sus pagos y de esa misma chequera gira pues para pagar algunos gastos inclusive de las mismas ventas bueno si eso no se afecta y simplemente es el neto del saldo que no retorne pues yo puedo entender por los efectos macroeconómicos tenemos que cuidar mucho las exportaciones señores se nos acabó el tiempo espero que este diálogo haya servido para que no solo para analizar sino también para establecer o comprender que conversando a pesar de que podemos tener pensamientos extremos se pueden llegar a coincidencias y se pueden llegar a acuerdos creo que en este momento entre el sector productivo y el sector oficial se han planteado cosas que podrían servir para demostrarle al país que podemos dialogar a pesar de las diferencias y que podemos llegar a acuerdos fundamentales para el país gracias Natalicelli gracias Carlos Mascarrasco gracias Walter Spurrell gracias Francisco Alarcón gracias a ustedes amigos televidentes mi rol es este tratar de que los distintos actores de la política de la política del país puedan conversar y que puedan llegar a acuerdos la conclusión no la tenemos aquí la tienen ustedes en sus hogares con sus familias el tema eléctrico por cierto no lo he querido tratar aquí porque lo quiero tratar en un programa específico de pulso político y quisiera que el señor ministro de electricidad se siente en esta sala de pulso político porque tengo que hacerle muchas muchísimas preguntas un fuerte abrazo hasta el próximo domingo que el señor